¡Vamos a terminar de bordarlo, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! Tranquilo y queriéndola como siempre. ¡Tos por igual valiente! ¡Ay! ¿Dónde está? Sí. ¿El trasero derecho está? Detrás estamos, ¿eh? ¿Y yo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, la COI. ¿Va a llevarla? ¿El número luego? Eh, ya que no va a llevarla. ¿Vete a la izquierda atrás? ¿Vete a la izquierda atrás? ¿Vete a la izquierda atrás un poco? ¿Está yendo por acá? ¡Guay! ¡Guay! Cuidado con los pies. Cuidado ahí con los sancos. Ahí, 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 ahí. Ahí ahí, ahí, ¿o qué? ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.